Hoy es el Día Mundial de la ELA. Hablamos de una de las enfermedades más virulentas que existen. De momento no tiene cura y lo peor de todo es que es mortal. Hoy hemos estado con un paciente con ELA. Se trata de Miguel Ángel, un médico odontólogo al que le diagnosticaron la enfermedad hace ahora dos años. Fue un 23 de diciembre de 2019, la víspera de Nochebuena, Miguel Ángel supo que padecía ELA. Es una enfermedad muy dura, progresiva, neurodegenerativa y con una esperanza de vida media de tres años. Que si lo sumamos a que la doctora que me dio el diagnóstico directamente me preguntó si tenía hecho el testamento, pues fue muy duro. Desde entonces su lucha no es contra la enfermedad, que no tiene cura, sino contra su avance. Intenta frenarlo y sobre todo piensa en lo que te ha faltado para hacer, que ya no vas a poder hacerlo. Y los que te acompañan, que es lo que van a sufrir también. Buscando trucos, manteniéndose vivo. Sigo saliendo, me tomo el aperitivo todos los días. Con 60 años y aficionado al deporte, su horizonte lo ha traído al presente. Presente, presente y presente. Tienes que pensar cada día. Como amanezca, tienes que llevarlo. Su esperanza a la investigación. Hombre, hay que pensar en qué poco tiempo se ha desarrollado una vacuna para el COVID. Sabe que tiene una enfermedad con alta incidencia, pero pocos pacientes. En España hay unos 3.000 casos de helas y unos 20.000 de clases múltiples. ¿Qué ocurre? Que las clases múltiples viven más tiempo. Cada año se diagnostican cuatro casos por cada 100.000 habitantes. Pacientes que luchan por ganarle pequeñas batallas a esta enfermedad demoledora, que paraliza todos los músculos. Casualmente todos, menos el corazón. Ya ha nacido el que inventará la cura de la helas. A ver cuándo lo pone en práctica.